¡Hola Libra! Hoy es viernes 14 de julio de 2017 y pon a funcionar tu entusiasmo librano y proponte terminar este viernes una tarea enojosa para que puedas disfrutar el resto del fin de semana con mayor tranquilidad. Aclara el aire con un amigo o amante con el cual han ocurrido malentendidos recientes. Hoy es un buen momento para hablar, comunicarte y atraer nuevamente a tu lado ese amor distante que parecía perdido y al mismo tiempo sentar las bases sólidas en tu relación sentimental actual. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, entre estos y otros más, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud no hay motivos para preocuparte ya que afortunadamente tienes una buena posición astral en el sector de la salud, pero existen influencias adversas en tu capacidad de concentración y podrías sufrir alguna caída o accidente menor. En el trabajo, mantén tu sentido del humor frente a una contrariedad laboral. Si algo no te sale bien a la primera, tal vez debes intentarlo de nuevo. No sientas frustración, sino más bien vuelve a hacerlo, pues tu constancia dará dividendos y lograrás solucionar el problema. Además, como buen signo de libra, tu fuerza de voluntad estará en alza. Y ahora, en el amor, sigue tus corazonadas porque hoy estás muy claro y te interesas por una persona en la cual no debes vacilar. Ve hacia ella, declarale tus sentimientos y no te limites en nada. Tus palabras encontrarán una buena acogida y verás resultados concretos muy pronto. De ti depende que las cosas comiencen a moverse. Si disfrutas de una relación de pareja estable ya, no pierdas el rumbo ni pierdas la energía. No por haber conseguido tenerla como pareja estable significa que debas relajarte. El amor se cultiva y se genera todos los días. Hasta mañana, libra. Disfrútalo.